Eres un maldito infierno E-E-E-Eren tus giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real E-Eren tus giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real Sacando los finos balas y las patas Yo siempre soy tranqui de pocas palabras Si me mire feo, no importa una raja Diga lo que sea, siempre me refalo Siempre ando drunk y con ganas de matar Se cree Paco porque tiene pistola Este gilculeo que habla pura wea Dicen que le dijeron feo Y es verdad E-E-Eren tus giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real Eren tus giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real Ere este bastardos se cree rico pero es pura mierda Mejor de pagando la tumba y plata en la maleta Todo falopeao pa' estar como siempre alerta Siempre ando fallero con los pana no te metas Ere tus giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real Ere estos giles que son puros weones Sacre la ficha y no son ladrones Estamos de pana vendiendo wea En la bandera hasta wax es real En la bandera hasta wax es real